¡Suscríbete! Apunten en casa laurel, pimienta negra, vino blanco, agua, aceite y rematamos con la sal. ¿Dónde estamos? En el restaurante El Callejón, en Albacete. Todo el mundo conoce este restaurante que sin duda es uno de los buques insignia de la cocina dentro de Albacete y toda su provincia, por supuesto. Estamos en el barrio más antiguo de Albacete, en un rincón muy taurino, donde hoy el plato estrella estaba claro. En este caso y en esta casa, el rabo de toro. Julio, estofado de rabo de toro vamos a avisar. ¡Qué bueno! Y ahí tenemos ya el rabo y empezamos con él, ¿no? Lo vamos a empezar. Mirad, esto es el rabo. Lo que vamos a hacer es echarlo en la sartén. Hemos echado previamente el aceite, como veis que chirría. Está ya el aceite calentito. Y vamos echando el rabo para que, impitándole la sangre poquito a poco. Entonces, primero sellamos de esta manera el rabo, porque lo que vamos a hacer es un estofado. ¿Qué quiero decir con esto? Que vamos a cocinar con su propio jugo. Entonces, ya veis cómo chirría el rabo. Cómo se agarra, ¿eh? Cómo se agarra. Tenemos rabos aquí de diferentes animales, con lo cual ahora después os haré una explicación por qué unos se cuecen antes que otros. Y ahora lo iremos viendo. Perfecto. Mirad, una vez que tenemos el rabo ya salteadillo y quitándole la sangre, seguidamente le vamos a ir añadiendo las verduritas, ¿vale? Tiene que coger un color doradito, ¿no, Julio? Doradito, sí. Poquito a poco para que el rabo se nos vaya quitando la sangre. Ya veis cómo nos va chirriando, ¿eh? Y una vez que tenemos ya el rabo ya más bien doradito, ¿eh? Le vamos añadiendo las verduritas. ¿Qué verdurita le vamos a echar en este caso? Pues mira, le vamos a echar primero un poco de cebolla, ¿vale? Un poquito de cebolla. Cebolla la vamos añadiendo para ir aligerando un poquito el plato. Esto es un plato fuerte, ¿eh? Y bueno, yo creo que en este caso el rabo de toro, os voy a hablar un poco de él, porque si en el restaurante llevamos ya 23 años, el rabo de toro lleva con nosotros 23 años, ¿eh? Yo creo que es un plato... Es un clásico. Bueno, es un plato andaluz. Nosotros lo hacemos a nuestra manera, no sé si mejor o peor, pero es nuestro rabo. O sea, que es el rabo que hacemos en el restaurante, ya te digo. Oye, y que te digo una cosa, dice Pilar, es un clásico, todo un clásico, porque ayer íbamos por Albacete por su feria, luego lo veremos, y le decíamos, mañana cocinamos en el restaurante El Callejón. ¿Os van a hacer rabo de toro? Seguro. Decía todo el mundo. Seguro, seguro. Bueno, también influye también la decoración taurina que tenemos, nuestro ambiente taurino que tenemos. Tenemos más de 2.000 fotografías en el restaurante. Yo creo que, bueno, ya lo habéis visto. ¿Cuánto gastáis en marco, Julio? El problema es limpiarlos. El problema es lo que gastamos en marco es limpiar. Pues luego te quedas y echas una mano. Ahí es el tomate y la cebolla, ¿vale? Seguimos salteando. Otra cosa, si cogen un poquito de polvo los cuadros no pasa nada, le da solera, ¿no? No, no, no te creas, no te creas. El jefe dice que hay que tener los cuadros limpios. Si el jefe dice eso, cuadro limpio. El problema lo tenemos cuando tenemos que pintar y retirar todos los cuadros y luego ponerlos. Tenemos que hacerle fotografías a los paneles para luego quitarlos. Para saber dónde iban cada uno, claro. Exactamente, porque es que luego si no es igual que un puzzle, no hay manera de ponerlo. Bueno, repasamos. El rabo doradito, la cebolla, el tomate y el siguiente ingrediente. El siguiente ingrediente le vamos a poner zanahoria, ¿vale? Le vamos a echar un poquito de zanahoria. Bien, seguimos con lo mismo. Para ir aligerando un poquito, porque ya os digo, es un plato fuerte. Es un clásico, es un clásico. Yo creo que junto al costillar de lechal y al rabo de tolo serán de los dos platos más antiguos que tenemos en la casa. Oye, Julio, rincón taurino y ahora mismo aquí estás en feria. Aquí estamos en feria. Tenemos la feria desde el 7 al 17 de septiembre este año, ¿no? Bueno, todos los años. Y el año que viene celebramos el tercer centenario, que invito a todo aquel que quiera venir aquí a Albacete, porque yo creo que este año ya estamos preparando la siguiente feria. Bonito eso. Bueno, pues... No para ahí, no para ahí. No, no, no paramos. Aquí no paramos. ¿Qué ponemos ahora? Ahora le vamos a poner unos poquitos de ajo. El ajo lo vamos a echar con piel. Yo creo que el ajo, o sea, como es un clásico, le echamos... El ajo sin piel da un sabor y con piel otro. Seguidamente le vamos a añadir otro poquito más de tomate rallado, ¿vale? Venga, ya tenemos aquí el tomate, la cebolla, la zanahoria, el ajo... Y ahora le vamos a poner unos poquitos de aromas. El aroma le vamos a poner laurel y pimienta negra en grano, ¿vale? Enteritas las hojas, ¿no? Sí, enteritas las hojas. Después os explico cómo lo vamos a seguir haciendo, ¿vale? Le echamos el laurel y seguidamente unas bolitas de pimienta negra en grano. Bien. Seguimos moviendo el rabo con gusto, que vaya soltando su gelatina, los colágenos... Pumadera es una muleta, ¿no? En vez de una espumadera, una muleta. Una muleta, así vamos toreando. Que se vayan mezclando todos los sabores. Y bien, seguidamente ya le añadimos el vino blanco, ¿vale? Le agregamos bien. Un buen chorroncito de vino blanco. Bien. Vale. Ahí ya tenemos el vino blanco echado. Y lo dejamos un poquito que se le vaya el alcohol al vino. Vale, seguidamente cubrimos con agua. Y una vez que cubrimos con agua, ahí, vamos a taparlo bien de agua. ¿Cuánto tiempo habría que dejarlo? Bueno, pues ya conforme lo tenemos ahora, lo dejamos cocer por unos 60 minutos, yo creo, calculo más o menos. 60 minutos, Pilar. Vale. Fíjate, con cariño, con amor. Sí. Mira cómo nos quedaría el plato. Así nos quedaría el plato. ¿Qué tenemos que hacer ahora para sacar un buen rabo de toro? Pues nosotros lo que hacemos es lo desgrasamos, ¿vale? Como vais viendo, ya vamos quitando toda su grasa al rabo y de esta manera lo que hacemos es aligerarlo también un poco. Porque si no, ya veis qué cantidad de grasa que nos ha soltado, entonces lo vamos a hacer. Es importante, ¿no? Es muy importante, porque luego también hay que tratar de hacer ahora un poquito la cocina digestiva, ¿no? Y en estos platos tan fuertes, poner la cantidad, aunque nosotros ponemos los platos abundantes, pero que la cantidad sea, pues yo creo que la justa, ¿no? Y un truquito. Una vez que quitamos toda la grasa, tú me decías antes, claro, son trozos de distintos rabos de toro. De distintos animales. ¿Qué hacemos? Pues ahora vamos sacando trozos de rabo de toro, entonces lo que hacemos es ir tocándolos. Cuando ya están tiernos, pues lo vamos echando, lo vamos sacando, así, uno por uno. Uno por uno, uno por uno, así hasta todos los que tenemos, todos los trozos de rabo que hemos guisado. Que vemos que uno se queda, que no está todavía cocido, pues lo dejamos. Oye, Pilar, y otra cosita, fíjate, así quedaría toda esa verdurita, pero yo quiero que veas cómo sería el paso final. ¿Qué hemos hecho? Retirar el rabo por un lado y por otro, triturarlo todo, ¿no, Julio? Exactamente. Luego ya cogemos la salsa, le pasamos la máquina, le pasamos la turni y la pasamos por un chino. ¿Cómo nos quedaría la salsa? Pues la salsa nos quedaría como estáis viendo ahora mismo. Entonces, ya tenemos la salsa aderezada, con su sal, con sus verduras, con todo, desgrasada, y el rabo quedaría así. ¿Cómo tardaríamos en total, entonces, Julio, en hacer el plato? Yo creo que una hora, una hora y veinte, yo creo que se quedaría muy bien, ¿vale? En ese tiempo yo creo que el rabo nos quedaría perfectamente. ¿Cuántos rabos hacéis al día? Pues nosotros vendemos unas 50 o 60 raciones de rabo diarias, yo creo que nos salen bien. Fácilmente, ¿no? Fácilmente. Entonces, ya yo creo que si queréis vamos a proceder... A ver al otro miembro de la cuadrilla, perfecto, Julio, le ha dado un buen pase. ¿Por qué? Porque fíjate, Pilar, que ahora viene el amigo Pepe. Mira, mira qué torero. Con el rabo ya en el plato, ¿y qué le hemos puesto? Por si fuese poco, unas patatitas, ¿eh? Un buen trocito de patatas. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues pinchar, ¿verdad? Yo lo voy a probar, y Pilar, vas a ser tú hoy la presidenta, ¿qué? ¿Salimos por la puerta de gana o no? Venga, espera, que saco los pañuelos. Estupendo, que me ha encantado, la redeta. Venga, venga. Valoria el toro, nunca mejor dicho. Redondo, ¿no?